Botella, otra sotella, ando tomando Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella, no me hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás viene el posta y gollar Me dicen güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si hoy ni quiero Mejor solo y pues tú me lo debo Vos tragos me saben mejor Así ya pensando en llamarte Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensar Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas, contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te me molesto Porque sé que vuelvo a volerlo A huevo que vuelvo a volerlo Y ahora te ando tomándole vida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho, el estere se olvidan Pero nunca te lo hicieron y quieren Mi mal partido quería Todas mis pedas marcándote al ser Te puse a la alegría Como quisiera volver a la gente Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarró la EPS seguido Y hasta te escribió un CD Y hasta te escribió un CD Y hasta te escribió un CD Botella, test botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella, eh De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien al posta y goya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero, ya ni quiero Mejor solo cuento, me lo debo Costar vos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte y yo Estaba pensando en llamarte y yo Veo, ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarró la EPS seguido Y hasta te escribió un CD Ya sabes que yo sí Y si amas salir, no la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Chau, ya sabes que yo sí Y si amas salir de mi Chao, ya no te quedas La fe de la y derecho Sonido de mi Sonido de mi